Lo que sí que me gustaría destacar de Carles como Rebeca Díez, que soy profesora de comunicación audiovisual y he tenido la suerte de conocerle como profesora pero también como codirectora del congreso comunicados. Es que Carles siempre está cuando necesitamos un momento determinado que ha colaborado con nosotros en el congreso durante las seis ediciones que hemos hecho. Es verdad que decimos que nadie es imprescindible, que todo el mundo es sustituible, pero a veces hay determinadas personas que sí que son mucho más necesarias que otras y Carles es una de esas figuras de las que en el comunicados no hemos podido y tampoco hemos querido prescindir por su trabajo y por su valor como persona, porque cualquier problema se resuelve y eso es importante en la universidad, porque está con los alumnos, porque les ha ido enseñando, porque está con ellos en realización, porque les va explicando paso a paso cómo mejorar y cómo hacer mejor las cosas, porque además hemos ido mejorando también el congreso con él. Es cierto que la universidad tiene sus, digamos, resortes o sus mecanismos, pero también creo que desde la universidad los que estamos aquí, tanto alumnos como profesores, tendremos que luchar y tendríamos que luchar para que determinadas personas no desaparecieran del staff de personal, que repito, no es tan fácil sustituir una por otra. Así que espero que tengamos a Carles en más ediciones y que tengamos a Carles mucho más tiempo con nosotros.